La 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 lai, la la lai, la la lai, la la lai El momento de reina de llorar, no me está a gritar La la lai, la la lai, la la lai, la la lai, la la lai La luna de reina de llorar, no me está a gritar ¡Sala vos, sala vos, sala vos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!